Hola chicos, problema de trigonometría el 28. Dice, una cuerda subtiende, que verbo más bonito, a ver quién, qué problemas de los libros modernos dicen hoy, subtiende, que es tender por debajo. Subtiende un arco de 108 grados 40 minutos de una circunferencia y está a 54 metros del centro de la misma, hallar el radio de la circunferencia y la longitud de la cuerda. Bueno, vamos a dibujar primero una señora circunferencia con nuestro copás, que estaba aquí dormido. Para dormirse en Costa, como unos perros. Dibujamos el centro y nuestra circunferencia. Dibujamos la horizontal y sobre este radio vamos a, como dice él, subtender un arco de 108 con 40. Tú sabes que estos son 90 si echamos 10 más, ¿no? Sería 100 más 108, vamos, no llega a 20 grados de aquí. Este arco perdón, este ángulo da a este arco y este arco está subtendido casi, casi nos dice suspendido por esta cuerda. Ya sabes que a cada arco le corresponde una cuerda ¿eh? Subtendido. Bueno, tenemos un triángulo. ¿Qué más datos nos dice? Esto va de si 108 y más datos que nos da que está a una distancia, la cuerda está a una distancia del centro de la misma, del centro de la circunferencia de 54 metros. Para ser distancia de un punto a un segmento rectilíneo, tú sabes que esas distancias tienen que caer sobre el segmento formando siempre ángulos rectos, si no, no son distancias. Todas las cosas caen al suelo formando ángulos rectos. Pues esa distancia caerá sobre este suelo, aunque lo tenga un poco por encima de su cabeza, caerá también formando ángulos rectos. Así que procuramos hacer un ángulo recto aquí, lo aproximamos al centro, pero manteniendo el ángulo recto, y esta distancia es la de 54. O sea que tenemos el ángulo recto ahí. Esto es un cateto de 54, este es otro cateto desconocido, y esta sería la hipotenusa de nuestro rectángulo elegido. ¿Y ahora qué dice? Que nos pregunta la longitud de la cuerda, esto, es decir, este cateto y cuando lo tengamos multiplicarlo por 2. Bueno, yo de este triángulo del rayado del rayado tengo este ángulo no lo tengo, pero puedo tenerlo porque esta es la mitad de 108,40, que en la división se hace fácil, este ángulo sería pues 54,20 54,20 minutos y necesito saber este cateto. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la hipotenusa, tengo un cateto adyacente del ángulo conocido y necesito saber el opuesto. ¿Cómo se relacionan el opuesto y el adyacente? ¿Mediante qué razón trigonométrica? Mediante la tangente. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por el adyacente. Así que yo pongo aquí tangente de 54,20 es igual a voy a llamar a este valor x x partido por 54 o sea que x va a ser 54 por la tangente x va a ser 54 por el valor de la tangente de 54,20 pero este valor no lo sé pero la calculadora sí que me lo va a dar la calculadora o las tablas pobres tablas deben estar todas ya llenas de polvo en algún rincón de la biblioteca o en la sala de libros viejos de un colegio porque ya quedan tan de modesto y tan importantes que fueron durante a lo mejor siglos tan importantes que fueron y hoy se han quedado obsoletas que dicen tangente de 54 con 20 primero el ángulo este no me lo admite la calculadora quiere que le dé en función de 54 con decimales de grado entonces yo digo estos 20 minutos que son sesagesimales para convertirlos en decimales de grado los cojo 20 minutos y digo os voy os voy sois minutos necesito que seáis grados entonces multiplico por un factor de conversión que tenga grados encima y minutos debajo significa entonces que un grado serán 60 minutos con lo cual llego a la conclusión de que este 20 tengo que dividirlo entre 60 20 entre 60 igual a 0 3 3 3 3 3 3 que sería también si quieres dejarlo en fracciones que ya estaría mejor 0 0 entre 2 a 1 y entre 6 a 3 en vez de poner 0 3 3 3 3 profe ponga un tercio ponga un tercio así que x es igual a 54 por el valor de que me estoy me había disparado ya si todavía no tengo el valor de la tangente si solo estaba usted mirando profe estaba usted mirando los minutos en decimales de grado y de eso le ha salido el 0 33 así que déjese de un tercio y diga que sí que el 0 33 será añadido aquí pues 3 3 3 3 que todo ello grados y esto dígaselo a la calculadora y pregúntele pregúntele ¿eh? ¿cuál es su valor? porque usted no busca ahora los grados los grados ya los tiene lo que busca es el valor de la tangente para multiplicarlo por 54 esta cabeza así que 54 coma 3 3 3 3 3 y le pregunto ¿de quién eres la tangente? no ¿cuál es tu tangente? ya estoy cansado la cabeza ¿cuál es tu tangente? porque tú sois grados tangente 1 3 9 3 va a ser valor de la tangente 1 3 9 3 por 2 si multiplico esto por 54 me estará dando el valor de x para que lo hable volado 54 por 1 con 3 9 3 igual 75 con 22 x es igual a 75 con 22 toda la cuerda toda la cuerda ¿eh? por 2 igual 150 con 44 desde aquí hasta aquí 150 con 44 no está mal porque este valor es el triple casi de este o sea si multiplicas este te llevarías aquí una dos y casi tres veces una cosa lógica de cajón que dirían mis profes esto es de cajón hasta luego chicos si retomo el vídeo porque me han preguntado también el radio y yo ya me despedía lo que te digo estoy despistadísimo bueno el radio es la hipotenusa entonces una vez que tienes que esto era 54 y esto era 75 con 22 75 este cateto 75 con 22 pues vamos a utilizar al señor Pitágoras que hace mucho que no lo utilizamos y diremos que los cuadrados de estos dos catetos sumados serán igual al cuadrado de la hipotenusa que es el radio que nos interesa saber vamos a poner 54 al cuadrado igual 2.916 2.916 75 con 22 al cuadrado 5.658 5.658 que sumados a los 2.916 igual sale la suma de los cuadrados 8.574 ¿ok? que hacemos la raíz cuadrada para esa hipotenusa y da 92 con 60 92 con 60 eso sería el radio así que ya tenemos cuerda 150 con 44 radio 92 con 60 eso te recomiendo que se lo pongas bien aquí cuerda radio que se lo pongas bien los valores hasta luego que se lo pongas bien y Gracias.